En el mundo de los hackers, hay un chiste interno que fundamentalmente establece que hay dos tipos de personas, aquellos que entienden binario y aquellos que no. Pues ya veo que saben sus cositas, ¿verdad? Pues dije, no, nadie se rió, aquí se rieron. Pero también apostabas a lo que pensaron, este en definitiva se equivocó, que muchos saben que empezando se equivoca. Para los que quizás se rieron por pure pressure, uno cero, en binario, realmente es dos. Manuel Casterza en su trabajo importantísimo de economía política establece que vivimos en una era de la información. Y esto es bien importante recalcarlo, porque se ha dado un giro en la manera en que se produce el conocimiento, cómo se está organizando las sociedades, en la manera en que se hace política y nos relacionamos en el día a día. A esta característica que estamos viviendo ahora mismo, Casterza llama eso, a la sociedad en red. La sociedad en red fundamentalmente la caracteriza una sociedad que está atravesada, mediatizada por las tecnologías de la información y la telecomunicación. Este reto de época es importante reconocerlo, porque las Naciones Unidas tienen muy consciente que en el siglo XXI hay que hablar de algo que es la alfabetización digital. La alfabetización digital tiene tres niveles fundamentales. El primero, que quizás es el más común, es que somos consumidores de información. El segundo, es que tenemos un conocimiento básico y sabemos cómo es que esta información se organiza, se trabaja, se mueve. Esos son los que quizás en el campo laboral somos los que utilizamos las tecnologías como herramientas de trabajo. Pero hay un nivel más alto que es quizás el que no todo el mundo forma parte de esa alfabetización digital, que es la máxima, que son los que crean las tecnologías de la información y las telecomunicaciones y son los que crean los programados, ese máximo nivel. Y en ese sentido, las tecnologías se convierten en los medios de producción. Esto es importante entenderlo y para explicárselo en un detallito cotidiano, el mundo de Big Data se nutre con lo que es esa relación entre los datos, la información, el conocimiento y la sabiduría. Big Data es un campo de la ciencia de la información que es para ponernos conscientes de cómo los ceros y los unos, el binario, nos afecta en todo. Tanto es así que todos dejamos un rastro digital que genere esa data y esa data genera información y esa información genera un conocimiento y el conocimiento de lo que está utilizando el campo de Behavior Economics para determinar qué productos van a desarrollar y qué trends quieren establecer. Inclusive el nivel más alto, la sabiduría, es cómo aplicar este conocimiento y apostar a que sabemos que si sacamos los productos en cada cierto tiempo, las personas van a saber, van a hacer esas horas de 12, 16, 18 horas para el último modelo de la tecnología móvil favorita. Este escenario se complica un poco cuando el Departamento del Trabajo reconoce que para el 2024 van a haber más de un millón de trabajos relacionados con la computación, del cual solamente se reconoce que se va a poder llenar el 30% de esos trabajos. O sea, no va a haber personas con el conocimiento y las destrezas para encarnar esos trabajos. Hay varias iniciativas en los Estados Unidos que han trabajado con esto por muchos años y han encontrado que hay una relación entre los que tienen acceso a las ciencias de cómputo en las escuelas son más o menos los que suelen tener acceso a carreras, estudian a nivel universitario de las ciencias de cómputo y gravitan eventualmente a lo que es los campos en la computación. Esta cifra refleja el estado de desigualdad que hay en términos de la importancia del acceso a las ciencias de cómputo de las escuelas en términos de mujeres. Los latinos es menos, es aproximadamente un 13%. Y mujeres latinas, particularmente puertorriqueñas, menos de un por ciento. Esto es un problema y hay que trabajarlo. ¿Cómo lo estamos trabajando? Pues sencillo. Aquí un grupo de colegas estamos trabajando en un currículo que se llama Exploring Computer Science. Es un currículo muy importante, muy innovador, lleva más de cinco años implantado en distintas escuelas en los Estados Unidos y somos muy simpáticos a este currículo porque trabaja la noción de lo que es la equidad, lo que es la pedagogía a través de la indagación y lo que son los conceptos de ciencias de cómputo. La equidad siendo el pilar. Estamos convencidos de que el acceso al conocimiento y al mundo de las ciencias de cómputo debe de ser para todo el mundo. No solamente para las mejores escuelas, con los programistas y los clubes. Debe de ser una experiencia generalizada para todo el mundo, para que todo el mundo tenga acceso a... Eso es número uno. Número dos, esa exposición es bien importante porque quizás muchos de ustedes aquí piensan ciencia de cómputo. Eso es el imaginario geek. Yo no soy ciencia de cómputo. Yo no me veo reflejado en ciencias de cómputo. Y este currículo está diseñado para trabajar, romper esos mitos sobre qué es eso de ciencia de cómputo y cómo los ceros y los unos nos afecta en maneras cotidianas que a veces ni nos damos cuenta. Este currículo tiene seis unidades. La primera unidad, y para mí es la más importante, es la relación del ser humano con las computadoras. Y problematizar, para empezar, ¿qué es una computadora? Ahora mismo, ¿cuántas computadoras hay aquí? Y ese tipo de actividad y reflexión, pues nos obliga a pensar cuál es la diferencia entre una computadora, una tablet, un celular, el sensor y el cerebro. ¿Hay diferencias? ¿Cuáles son? Y así se empieza a hablar de lo que es la ciencia de cómputo. Otra unidad es la importancia de resolver los problemas. Otra unidad bien importante es la introducción a la programación, conceptos básicos de programación. Otra unidad bien importante es cómo la relación entre las datas, los datos y las computadoras y la computación, culmina con estas últimas dos unidades más técnicas, que es cómo trabajar con el Internet, particularmente HTML5, y la última unidad, la robótica. Valor añadido a este currículo es la noción del pensamiento computacional. Pensamiento computacional es algo que va mucho más allá de las ciencias de cómputo, pero nace desde el mundo de las ciencias de cómputo, y es básicamente hacer ciencia de cómputo sin computadora, si es que fuera posible, pero lo es. El pensamiento computacional es una manera de posicionarse y analizar el mundo, y aquí es donde entra el chiste de los hackers, que entre chiste y chiste se dice la verdad. Pues la verdad es que el pensamiento computacional es tratar de identificar cómo los problemas que nos aquejan en el día a día se pueden resolver, se pueden atender y se pueden trabajar utilizando el poder de la computación. Y me alegra mucho este evento porque esta idea, han visto varias charlas hablando del poder de la tecnología para resolver problemas y mejorar la calidad de vida, ya sea ahora o en 20 años. Y de eso es que se trata. Y romper el mito y la barrera de que ciencia de cómputo es una persona sola en un cubículo programando y codificando, y que lo podamos ver a la ciencia de cómputo como algo transdisciplinario, que está mediatizando toda la experiencia de la producción y creación de conocimiento, de innovación y creación en las sociedades, y evidencia al fin de las distintas charlas aquí. En las artes, en la agricultura, en la música, en la manera que nos relacionamos hasta en la cotidianidad. Aquí en Puerto Rico estamos sosteniendo unas conversaciones preliminares, no estamos aquí vendiendo nada. Pero sí hay unas conversaciones con el Departamento de Educación para ver de qué manera se puede viabilizar. Implantar este currículo de Exploring Computer Science en las escuelas. Y estamos trabajando un proyecto piloto para implantarlo, probarlo, ver qué funciona, qué no funciona, y buscar la manera de mejorarlo. Y seguir sosteniendo los diálogos para empezar a hablar de programas de desarrollo profesional, para preparar a los maestros con muchos de estos conceptos de ciencias de cómputo. Hablar de una posibilidad de certificar a maestros para que puedan enseñar ciencias de cómputo en las escuelas. Y también estamos sosteniendo conversaciones con el sector privado y la comunidad, para que puedan apoyar en distintas iniciativas, sobre todo sociales y cívicas, para crear las condiciones para que se genere una política pública aquí en Puerto Rico que propicie la legislación o el movimiento para que la ciencia de cómputo se enseñe en todas las escuelas de Puerto Rico como requisito de graduación. Gracias. Imagínense, esto siendo una realidad para nosotros aquí en Puerto Rico, donde de momento a través de la formación en pensamiento computacional, y no es que vamos a sustituir el cerebro por ceros y uno, sino ver cómo el mundo refleja ceros y uno, y es una manera de pensar, que las escuelas dejen de ser un campo de concentración, de tortura y de marrato psicológico en nuestros jóvenes. Estamos convencidos que enseñando la ciencia de cómputo en las escuelas provoca un reto fundamental y favorable para los estudiantes, y es que la ciencia de cómputo se aprende haciendo. Que un maestro de matemática, particularmente dando álgebra, se puede corroborar si los estudiantes entendieron el concepto, en la medida de que ellos puedan programar un videojuego y tengan que mover ese personaje por X y Y. O que la clase de ciencia pueden ir al campo, usar su tecnología móvil, tomar las distintas fotos como un proyecto de clase y documentar toda la flora y fauna de sus comunidades. Y que una vez se recopile todos esos datos, se genera una base de datos, y esa base de datos se utiliza tecnología geoespacial y se pueden representar las flores y las faunas de mi comunidad o nuestras comunidades y compartir eso con el resto del mundo. O que la clase de historia deje de ser materia muerta y sea algo vivo. Y que estudiantes utilizando programados como Minecraft puedan recrear Teotihuacán, Machu Picchu y las pirámides de Giza. Y que, ¿por qué no?, después de 12 años formativos aprendiendo a resolver problemas como taller, la escuela como taller, que la escuela como laboratorio, se pueda transformar la experiencia educativa donde el problema en las escuelas sea que los estudiantes no se quieran ir de ahí. Apostando al talento de los jóvenes, donde esto lo vi yo en la facultad de educación, unos jóvenes diseñaron un juguete, una bola de fútbol con turbinas, que después de jugar media hora, podían recargar su propio celular. Y crear las experiencias y la posibilidad de que eso ocurra. Imagínense en 12 años de eso, 16 años de eso, vamos a formar una generación de jóvenes, hombres y mujeres, que no van a tener miedo a resolver los problemas que los aquejan, que van a tener un andamiaje para identificar cómo yo puedo resolver los problemas que aquejan mis comunidades y mi país y buscarles solución utilizando el poder de la computación. Y que de esa misma manera, Puerto Rico se convierta en un centro de talento, de conocimiento y destrezas en ciencias de cómputo que genere la capacidad de nosotros crear nuestros propios trabajos, nuestras propias condiciones laborales para levantarnos como país, invirtiendo en lo más valioso que es nosotros mismos. Y es por eso que yo estoy convencido y todos mis colegas, tanto en educación como en el departamento de ciencia de cómputo de esta universidad, estamos convencidos que la ciencia de cómputo se tiene que enseñar en las escuelas de Puerto Rico para todo el mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.